Esta noche en Tiempo Después hablaremos de la vida familiar, política y profesional de un peruano que ya pasó a la historia de nuestro país. Sí, se trata de Fernando Belaúnde, que este año estamos recordando los 100 años de su nacimiento. Hoy a las 11 de la noche, Fernando Belaúnde Ter.